Música Unas palabras de el laureado Mario Vargas Llosa Argentina, un país que era democrático, cuando tres cuartas partes de Europa no lo eran Un país que era uno de los más prósperos de la tierra cuanto América Latina Era un continente de hambrientos, de atrasados El primer país del mundo que acabó con el analfabetismo no fue Estados Unidos, no fue Francia, fue la Argentina Con un sistema educativo que era un ejemplo para todo el mundo Ese país que era un país de vanguardia como puede ser que sea el país empobrecido, caótico, subdesarrollado que es hoy ¿Qué pasó? ¿Alguien lo invadió? ¿Estuvieron enfrascados en alguna guerra terrible? No, los argentinos hicieron eso ellos mismos Los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo las peores opciones ¿Cómo se entiende eso? Un país con gentes cultas, absolutamente privilegiados Una minoría de habitantes en un enorme territorio que concentra todos los recursos naturales ¿Por qué no son los primeros países de la tierra? ¿Por qué no tienen el mismo nivel de vida que Suecia o Suiza? ¿Por qué los argentinos no han querido? Han querido en cambio ser pobres Seguir acaudillados De pacotilla Salvadores De porquería Locos Desquiciados Por su mismo odio a todo lo que sea diferente a su locura Han querido vivir bajo dictaduras Han querido vivir dentro del mismo mercantilismo más espantoso Hay en esto una responsabilidad del pueblo argentino Para mí es espantoso lo que ha ocurrido en Argentina La primera vez que fui allí quedé maravillado Un país de clases medias Donde no habían pobres En el sentido latinoamericano de la pobreza ¿Cómo pudo llegar a la presidencia una pareja tan diabólica? Manipuladora Populista En grado extremo Corruptos de la calle Como los Kirchner Gobernando ese país Al menos ya uno no está Esperamos que la que queda No pueda seguir hundiendo a ese otro Gran país argentino Sin embargo A juzgar por sus diabólicas relaciones Por sus otras relaciones estrechísimas Con el desquiciado Paria Vestria Troglodita De la extinta Y queridísima Venezuela Todo parece indicar que ahora Cristina Se apegará Aún más A esa escoria Aprendiz de dictaduras Aprendiz de delincuentes Quien ya bastante Le ha financiado su mandato A costa del noble Pero incomprensiblemente Pueblo venezolano Que desgraciada política Que desgraciada intelectual Argentina y Venezuela Dos países extraordinarios Vueltos pedazo Por una sarta de demonios Desquiciados Por eso me pregunto ¿Cómo es posible? Palabras de Mario Vargas Llosa No nos explicamos Ventana al mundo El mundo Venezuela Un país como Argentina Que tiene tantos migrantes Venezolanos Que hayan visto un espejo reflejado De la situación de Venezuela Con lo que es el populismo El chavismo Esa mediocridad Del macrismo Ellos ya vivieron Y escogieron Como decía el laureado Como decía Mario De verdad Es inaudito Que todavía Haya gente Que caiga en el populismo Argentina 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 ¿Cómo pudiste haber caído En semejante falacia? ¿No te das cuenta Cómo estamos los venezolanos Con Maduro? ¿Cómo estuvimos Con el difunto Que debe estar pudriéndose En las bailas De limpiar no Chávez? ¿No se han dado cuenta Que el espejo más claro Del populismo Y del socialismo Del narco Chavismo Del narco Socialismo Es Venezuela? ¿Por qué un país Latino? ¿Por qué un país Que fue considerado O que es considerado Como la Europa De América? Como Argentina Puede caer En semejantes manos Devastadoras Y destructivas Que solo van a hacer daño A la población Argentina Argentinos No se dieron cuenta Del error Tan grande Que han cometido Al escoger A este Fernández Que es una De las mayores Escorias Que pertenece Al kirchnerismo Y que hay que eliminarlo Y que hay que eliminarlo Está viendo Semejante espejo En Latinoamérica Llamado Venezuela Que llora cada día Los hijos Las madres Los hermanos Los amigos Lloran cada día Bueno mi gente De Ventana al Mundo 24 horas Les llevaba Esta información Y estas palabras De Mario Vargas Llosa Un abrazo Un fuerte abrazo Grande Grande Dios Y hasta una próxima Chao 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 Chao